Si seguimos avanzando con más temas, hablamos ya de deporte de pista, tenemos que hablar del balonmano. No ha habido baloncesto, este fin de semana ha descansado Helio Croca y tenemos que hablar, por lo tanto, del balonmano. Una nueva victoria para los chicos de Helio Croca, que se impusieron 24-25 ante Jumilla. Por su parte, el equipo de Porto Lumbreras ha perdido 18-19 ante Maristas, tercera derrota de los lumbrerenses, tercera victoria de los lorquinos Cayetano-Montiel, rachas opuestas, también aquí en el balonmano, y el equipo de Helio Croca, que poco a poco va reaccionando. Tú vas a decir que qué bien sabe cuando termina un partido a los manos y ha ganado por la mínima. La verdad que esa victoria se disfruta mucho más, pero en el caso de Lumbreras, qué mal sabe haber perdido también por la mínima. Por lo tanto, pues cara y cruz ajustado este fin de semana. Águilas no compitió, descansaba este fin de semana, por lo tanto, el próximo fin de semana que regresará de nuevo a la competición Águilas. Noticia buena para Helio Croca, que se impuso ante Jumilla, partido igualado, además una de las canchas complicadas de esta segunda nacional de balonmano en la región de Murcia. Victoria, por lo tanto, importante, derrota de Puerto Lumbreras, una derrota ante Maristas, que le tiene que hacer cambiar el curso después de este inicio tan prometedor que había tenido, después de este buen arranque que había tenido el equipo lumbrerense.